Las heridas y el amor que sufrió en el corazón y hasta el fin de tu vez Me dolió tu traición, te lo voy a alegar en tu amarga experiencia Pero hoy vivo usted y sigo olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia Con cuerpo a su hogar, a la parte de mi alma Tu necesidad de llorar, llorar, suelar a la parte de mi alma Con todo este amor, no tengo arreglo, en este amor ya no hay nada Mi dolor está acabando, te haría entendido, es que se lo olvidará Con todo este amor, no te quiera que esté, que te dé la mano y harás ¡Biense, no sufra, no te harás! ¡Oh, sí, no! ¡Está ahí, esa 아무�a! ¡Vamos! 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 ¡En! ¡Vamos! 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 No fue fácil lograr reajar la engerencia de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Y la llave para citar la vida Por todo ese dolor No te vuelvo a reajar la engerencia de mi alma Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada Busca la vida por donde quiera que estés Que te enamorieras Y que sepa el tiempo te dice yo Que qué locura esperas No te vuelvo a reajar la engerencia de mi alma No te vuelvo a reajar la engerencia de mi alma